Eduardo Melián y su poderoso Primavera. Todo el país que lo estaba esperando, esto es Dío Nuevo del Número 1, del más grande, Dío Nuevo de Eduardo Melián y su poderoso Primavera. ¡Vamos, vamos, mi guaracheros! ¡A bailar con mucha alegría! ¡Con mucho cariño para toda mi gente de Buenos Aires, Mar del Plata y Tucumán! No dudes de mí jamás, jamás te mentí, jamás te engañé, no me preguntes más. Si te quiero, si te extraño cada día más, no dudes de mí jamás, te vuelvo a decir lo mismo que ayer. Como vos, como vos no hay dos, te juro vida mía como vos no hay dos, y te confieso que yo sin ti, sin ti no valgo nada, nada sin tu amor. Aquí llegó lo nuevo de Eduardo Melián y su poderoso Primavera. Yo que adoro tu nombre, que lo llamo y responde, donde quiera que voy, solo soy un recuerdo, un pedazo de invierno, si no estás yo no estoy. Sé que a veces lo duda, cuando digo que te amo, no me crees como soy, pero te lo aseguro, te repito y lo juro, cuando te digo yo... Contra viento y marea te amaré, sin duda lo siquiera, lucharé cada día, porque tú eres mi vida, contra viento y marea... Contra viento y marea te amaré, aunque no te lo creas... Usted era solo mía, como yo lo decía, contra viento y marea... Aquí estamos, amigos y amigas, recordando lo éxito de Eduardo Melián y su poderoso Primavera. Hoy es tu cumpleaños, Mabel cariñito, por eso te canto con todo mi amor... Porque te adoro, porque te quiero, a ti te entrego mi corazón... Porque te adoro, porque te quiero, a ti te entrego mi corazón... Arriba los guaracheros de Piedoa, macha guay, y para vos, amigos caidolos... Meta guaracha, meta con el poderoso Primavera... Y que no se me queden los guaracheros de Quimilío, bailando, bailando... Hoy es tu cumpleaños, Mabel cariñito, por eso te canto con todo mi amor... Porque te adoro, porque te quiero, a ti te entrego mi corazón... Porque te adoro, porque te adoro, porque te quiero, a ti te entrego mi corazón... Y que siga la fiesta, con los amigos de María Elena... Que bonita que estás, Mabelita mi amor... Otro año cumples hoy, y canto para vos... Esta linda canción, que lo hice para ti... Con todo el corazón, feliz cumpleaños amor... Ahora levantando, que brinda lo más... ¡Métele fuerte, chato! ¡Vamos, amigos de la Bárcena! ¡Y los Quiroga! ¡Métele, métele fuerte! ¡A pasear, chato! ¡A pasear! ¡A pasear! ¡A pasear, chato! ¡A pasear! ¡A pasear! ¡A pasear! ¡A pasear! ¡A pasear! ¡A pasear! ¡Qué bonito te han enganchado amor! Para bailar hasta el amanecer Con Eduardo Melián y su poderoso primavera Y que lindo que lo bailan Empieza hermano Leiva Y Lorenzo Vamos vuelta, no te me quedes Y joarachero Ese regalito y esta carta Quiero yo mandarle para que ella vuelva a mí A la muchachita que yo espero con el alma Y que sin su beso ya no puedo más vivir Quiero que vuelvas muy pronto mi amor Y así juntito vivamos los dos Con tu caricia y tu cuerpo mi amor Esa muchachita yo la quiero Porque en un día de enero me entregó su corazón Esa muchachita yo la quiero Porque en un día de enero me entregó su corazón Para vos amigos Ringo Jiménez Y toda la barrio del Cruz San Martín De Taboada Y que siga la fiesta Con Ramoncito Gómez En el Monumental del Charco Este regalito y esta carta Quiero yo mandarle para que ella vuelva a mí A la muchachita que yo espero con el alma Y que sin su beso ya no puedo más vivir Quiero que vuelvas muy pronto mi amor Y así juntito vivamos los dos Con tu caricia y tu cuerpo mi amor Esa muchachita yo la quiero Porque en un día de enero me entregó su corazón